A esta hora llega el jefe de estado al muelle pesquero del puerto del estado de La Guaira en compañía de la primera combatiente Cilia Flores de Maduro donde en breves momentos dirigirán la actividad como parte del fortalecimiento del sector proteico nacional en el marco del día mundial del pescador. Comparte a esta hora con pescadores, con emprendedores una actividad que promueve la actividad pesquera artesanal. El jefe de estado ha dado un reconocimiento a estos hombres y mujeres que con su fuerza y capacidad de superación representan un motor fundamental para garantizar el desarrollo productivo que demanda el pueblo. Es acompañado el primer mandatario por los ministros, Wilmar Castro Soteldo, así como también otras autoridades que lo acompañan a esta hora. Comparte el jefe de estado con emprendedores y pescadores del país acá en el estado de La Guaira. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Mi saludo a todos los pecadores y pescadoras. Mi abrazo, pues, fuerte para todos y todas. Hoy 26 de enero, miércoles 26 de enero. Y llegó el 26 de enero. Y llegó el miércoles. Y se va enero. Y Silvia dice que cuando se va enero, ya se fue el año. Bueno, mi saludo. Estamos aquí compartiendo con los muchachos del CIAPA. Precisamente ya saludé por aquí a varios de los muchachos, a esta muchacha. Y ahora estoy con Miguel. Miguel Cermeño. Ese apellido es de Oriente, ¿verdad? Por allá. Carúmpano. Bueno, Miguel, ¿qué estás haciendo tú por aquí? Yo estoy en la elaboración del palangre. No se escucha, ¿sí se escucha? Bueno, adelante, Miguel. Aquí llevo más o menos ya la mitad de lo que es la elaboración del palangre. Correcto. ¿Qué es un palangre? El palangre es un arte de pesca también ancestral. En la cual se basa la elaboración de poner... Allá está la madre. Y ella va atendida en el mar. Esta se tiende y... ¿En alta mar o en cualquier mar? En alta mar, sí. Al alta mar. Aquí en la gobera se le dice el placer. En el placer. Y ella va atendida con estos anzuelos. Este tipo de palangre se le dice pargomero. Que es más que todo para que... Este palangre se usa más que todo para... ¿Cómo se utiliza? ¿Qué hacemos con este palangre? Bueno, este... ¿Lo lanzamos en alta mar? Sí, cada uno, a cada anzuelo se le pone su carnada y se va atendiendo a lo largo del mar. Y va atendiendo si van picando. Sí, y va picando. ¿Y cómo lo recoge después? Eso se recoge... Muchos lo usan con molino y unos lo usan manual. Pues van poniéndolo y ponen su anzuelo y tiran los demás en el... Por eso, ¿y ya cuando pican, cómo tú vas recogiendo la pesca? Ah, cuando ya está montado. Sí. Ah, bueno, se le quita del anzuelo el pescado y se vuelve a meter ahí el pescado. Pero tú estás en la lancha. Sí, claro. Ah, desde la lancha. Esto lleva una boya para que se visualice, porque ellos a veces duran un día o dos días afuera en el mar. ¿Y si es efectivo? Sí, claro. ¿Se pesca? Bueno, aquí tiene 300 y la mayoría siempre... ¿Se pesca pargo, bastante pargo? Mero pargo, hay veces que se pega cazón, dorado. Cazón, correcto. Oye, interesante, ¿ves todas las técnicas? Alfre Nazaret, tú que eres pescador profesional, las técnicas de la pesca artesanal de estas muchachas y estos muchachos jovencitos. ¿Qué edad tienes tú, Miguel? 19. 19 años. ¿Estás haciendo algún deporte? No, estaba estudiando. Estaba estudiando, pero no juegas básquet, béisbolito, futbolito. 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 Bueno, que Dios te bendiga, muchachos. Gracias. Adelante, mucha fuerza. La juventud de Venezuela, levantándose. Ministro Laya, ministro Castro Soteldo, ministro Lealtellería, todo el equipo de la gran misión Agro Venezuela. Aquí están los muchachos de Corpesca, las muchachas y los muchachos, mira, bien equipados. ¿Qué me dice Laya? Aquí está el rey del mar y la reina del mar. La sardina y el sardino, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente, por estar aquí en este excelente muelle del puerto de La Guaira. Aquí le presentamos a los compañeros de Corpesca. Con estos dos equipos hacemos la distribución de los productos pesqueros en los consejos comunales, en las comunas y en los CLAP. Con esta corporación le compramos directamente a los pescadores y nosotros, a través de los camiones, hacemos la distribución. Aquí le presentamos también a toda una gran gama de productos que tenemos para distribuir de manera fresca. También desde este consejo de pescadores, presidente, tenemos nuestra flota más grande en el estado de La Guaira. Son flotas que van 15, 18 días a navegar y, por supuesto, llegan con un producto. Corpesca, aquí están los productos. Sigue hablando, Laya. Así es, bueno, aquí le presentamos... Las pepitonas en salsa picante, mira. ¿Ah? ¿A usted le gusta la pepitona? Aquí la tiene en salsa picante. Pepitona en salsa picante. Así es, estos son productos que le estamos ayudando a la industria para presentarlos y sacarlos a todos nuestros productos CLAP y a todos nuestros convenios nacionales. Sardinas el faro. Si usted quiere la sardina, busque el faro. ¿Qué más dice? Cada vez que yo me pare, no habla, porque yo hago las propagandas. De igual forma, esto es un producto artesanal que también le estamos comprando a emprendedores artesanales para mostrar los artesanales. Sardinas la gaviota, no la busque, cómala, sardinas la gaviota. Así es, es producto nacional desde Cumaná. La gaviota es una empresa del Estado y también tenemos esta nueva marca con el Poseidón. Tiene unos productos con una bolsa POU, se llama. Máxima calidad, Castro Soteldo, Leal Tellería, Silita Flores. Máxima calidad de empaque, de producto. Esto, Venezuela avanza, avanza, indetenible, indestructible. Venezuela avanza, mire, produciendo sus alimentos. Sardinas en aceite vegetal. Poseidón es la marca. Y también, presidente, tenemos productos en nuestras neveras de procesados para que podamos nosotros. Esto lo hacen artesanalmente compañeros en sus industrias, pero familiar. Mira, y marca Corpesca. Hacen un ceviche, Silita. Silita le gusta mucho el ceviche. El ceviche venezolano. Es el único que compite con el ceviche peruano. ¿Cuál es mejor? ¿El ceviche peruano o el ceviche venezolano? El venezolano. Aquí está Corpesca, mira, ceviche. Los únicos le ponen cebolla. Es parte de la línea que utiliza nuestros productores. De la línea de producción. Bueno, las felicito, mujeres. Que Dios me las bendiga. Sigan adelante, en Corpesca. Saludos por allá, venga para acá. Eso, saludos por allá, venga para acá. Mis saludos a todos ustedes, trabajadores, trabajadoras. Y ahora vamos aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, también tenemos varios productos frescos, presidente. En el caso del bonito, del roncador, en el caso... ¡El roncador! El roncador es uno de los productos más consumidos en todo el centro del país. Se da desde Falcón hasta... Me consta, el roncador. Así es. Nuestro pescado favorito, ¿verdad, Silita? Cuando veníamos a La Guaira a comer roncador. Es sabroso. Y por supuesto, en los botes, los pescadores le van a mostrar... Esta es bonita, ¿verdad? Es una bonita, correctamente. Una bonita, miren. Muy parecido al atún. Ah, Venezuela sí se puede seguir avanzando. 2022 consolidando el crecimiento de la producción, de la pesca, de la acuicultura, de la agricultura, de la proteína animal, de los CLAP. Avanzando, creciendo, produciendo para garantizarle a nuestro pueblo su seguridad y su soberanía alimentaria. Venezuela sí se puede. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo están los muchachos? Aquí le presentamos, presidente, al Consejo de Pescadores de Playa Verde. Mírame esto, mírame esto, compadre. Necesitimos mostrar y regalar, además, dos especies bastante hermosas y bonitas. De verdad, mira. Para que podamos seguir diciendo que Venezuela con el pescado, presidente. Este pez es un marlin. Es un marlin. Marlin. Así es. No lo llaman... Pez espada. De igual forma. Bueno, pero pasa que tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos, entonces se acostumbró a decirle, Marlin, pez espada, compadre, miren. Así es. Tremendos pez espada. ¿Dónde pescaron eso? Altamar. En el placer de la guaira, presidente. Aquí en el placer de la guaira. El que quiera pez espada se lo vendemos al mundo, ¿verdad? Aquí estamos listos. Lo vendemos completito para el mundo, para el Caribe, para Estados Unidos, para Europa, para el country club. Donde quiera le vendemos un pez espada. Mira. Ese me lo están dando a mí. ¿Los dos? Oye, voy a tener que hacer... El sábado hago una parrilla de pescado. Están invitados. Se llevan aquello que ustedes saben. ¿Ah? Ustedes se ríen cuando uno hace así. Eso no debe faltar. Exacto. Un aplauso pues a estos muchachos, pescadores de la patria. Qué belleza. Vamos a tomarnos una foto aquí con el pez espada. Déjame quitarme aquí esto. Una foto con el pez espada. Así sale. Mosca, me caigo aquí. Mosca. Una foto con el pez espada. Eso le... Yo como pescado. Que vivan los pescadores. Que vivan las pescadoras también. No veo mujeres pescadoras. ¿Ah? Puro hombre. ¿Ah? Esa fiesta es seca. Bueno, que Dios me lo bendiga, muchachos. También tenemos otra producción por aquí, presidente. Luz del Valle. Luz del Valle es de por aquí, ¿verdad? También, de La Guaira. ¿Desde qué hora estás levantado tú, dos de la mañana? ¿Tres de la mañana? Tienes que dar el sueño, compadre. Dos y media de la mañana están por ahí. Bregando. ¿Y a qué hora se acuestan a dormir? O sea, que duermen cuatro horas nada más. Más o menos como yo. Estamos en la misma. ¿Ah? Aquí tenemos un parco, pues. Fresquecito el parco. ¿Qué me dice, compadre? Buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Mi nombre es José Sánchez, presidente. José Sánchez. Pescador del Consejo de Agilmira Baldón, del Estado Valga. El puerto de La Guaira, como usted ve aquí. Nosotros pescamos aquí en el placer de La Guaira, cunaro y bonita. ¿Cómo está la pesca? Coño, buena, buena. Está buena, ¿verdad? Bueno, para ayudarlo y echar para adelante al país. Echar para adelante al país, echar para adelante a ustedes y echar para adelante al pueblo. Echar para adelante al pueblo. Come pescado, le dice al pueblo. Coma pescado y salimos para adelante. Más nada, que Dios me lo bendiga. Ayudándonos por siempre, presidente. Está bueno, gracias por la ayuda, gracias por el apoyo. Hoy, 26 de enero. Aquí tenemos el parquito fresquecito, presidente. Bueno, ya... El placer de nosotros aquí mismo, el parcer de La Guaira. Hoy me como un parquito fresquecito. 180 horas para pescar ese pescadito. ¿Verdad? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 3 de la mañana, a veces amanecemos pescando ese pescadito, presidente. Sabroso el amanecer. Y a las 8 hasta las 5 de la mañana, a veces. Bendecido, ¿verdad? Por Dios. En nombre de Dios, es lo que se quiere poco a poco. Poco a poco, que Dios me lo bendiga, pues. Amén, que se sea, presidente. Bueno, choquela ahí. Poco todo. Que Dios me lo bendiga, hermano. Para adelante, pues. Mucha fuerza, pues. Para todos y para todas. Que Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, vamos entonces con música. Aquí está Sushi. ¿Quiere Sushi? ¿Quiere Sushi? Sushi, se ve bueno. Traigo una rosa en la mano, ahí en la mano, ahí en la mano. Mira que estoy en la calle. Traigo una rosa en la mano, ahí en la mano, ahí en la mano. Mira que estoy en la calle. Y Loloé, Loloá, bonito tiempo pa' navegar. Loloé, Loloá, bonito tiempo pa' navegar. Ay, con este tiempo voy a salir, con este tiempo voy a viajar. Loloé, Loloá, bonito tiempo pa' navegar. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Saludo preciosamente, mira a nuestro presidente. Con tambor de la subleque, mira a quien está presente. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Mira, come sardinita o comete una atarraya. Mira que ya aquí la pesca, miren el Estado Vargas. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Mira que come pescado porque esa es la producción. Para así echar pa'lante, mira que a nuestra nación. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Voy a saludar, señores, aunque esto no se me falla. Mira que aquel ministro, el ministro que es Juan Laya. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Lo mejor de mi país, lo más rico que he probado. Lo mejor que ya te traigo, lo más rico que he probado. Porque mira Venezuela, lo más rico que he probado. Mira que come pescado, lo más rico que he probado. Saludo yo para serán, lo más rico que he probado. Y saludo a las personas, lo más rico que he probado. Porque vengo yo a cantarle, lo más rico que he probado. Y no estoy jugando broma, lo más rico que he probado. Mira que salgo, señores, lo más rico que he probado. Y salgo a comer pescado, lo más rico que he probado. Y lo compino, muchachos, lo más rico que he probado. Con arroz y ensalado, lo más rico que he probado. Que mira o goza, muchachos, lo más rico que he probado. Gózalo, gózalo ahora, lo más rico que he probado. Para que a Tony toque, los más ricos que he probado. Repita la tumbadora, los más ricos que he probado. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, los más ricos que he probado. Pecao, pecao, lo mejor de mi país, los más ricos que he probado. Pecao, pecao, mi saludo, pues. Pecao, la música de la costa venezolana, los ritmos de la costa venezolana. Bueno, un saludo a todos los pescadores y pescadoras de Venezuela. A toda la Venezuela azul. La Venezuela azul. La Venezuela de la pesca. La Venezuela de la esperanza. La Venezuela bonita. Esa Venezuela bonita que se levanta tan temprano, ¿verdad? Mientras usted está descansando, hay una Venezuela de la pesca que está en alta mar para buscar el producto y llevarlo a la mesa de la casa venezolana. El año pasado, aquí estoy revisando algunos números, pero el año pasado nos habíamos planteado una meta de 208.486 toneladas de pescado y al final de año hubo un crecimiento por encima de la meta, como ha habido un crecimiento económico, comercial, en general productivo del país en el año 2021. El primer año de crecimiento verdadero de la economía real, 2021. Y pasamos de las 208.000 toneladas que nos habíamos establecido como una buena meta a 241.000 toneladas. Un 116% de sobrecumplimiento de la meta del año 2021. Buen año de la pesca, come pescado, pesca en la mar, pesca en el río. De la pesca artesanal, de la pesca industrial, de la acuicultura. En la pesca artesanal tuvimos un sobrecumplimiento de 118% de la meta de los sectores marítimos, sardina, fluvial, pepitona. En la pesca industrial también hay que decir que la pesca artesanal cubre más del 80% de la pesca del país. En la pesca industrial, gracias a las leyes protectoras del medio ambiente aprobadas por el comandante Chávez por allá temprano en el año 2001, que ocasionó un golpe de Estado que Chávez resistió y que juntos vencimos por las leyes de justicia que querían abrir un nuevo camino para Venezuela. Se cumplen 20 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez. Golpe y resurrección. Y el golpe de Estado lo originaron varios factores. Una de ellas fue las leyes habilitantes. Y entre las leyes habilitantes iba la ley para proteger la pesca artesanal, para prohibir la pesca que destruía la mar, Castro Soteldo. La pesca de arrastre. Primer país de América Latina y el Caribe que prohibió la pesca de arrastre y estamos viendo los resultados. Estamos viendo los resultados, pescadores y pescadoras de la patria. La pesca industrial, bueno, sobrepasó la meta al 122%. La acuicultura avanzó en un 91% de la meta. Todavía falta mucho en la acuicultura, aunque vamos avanzando. Hay que ponerse metas mayores, favorables y trabajar fuertemente para su logro. En los sectores de piscicultura, camaronicultura y en todos los sectores de la pesca. Un fortalecimiento del sector proteico nacional, hoy en el marco del Día Mundial del Pescador y de la Pescadora. Bueno, mi saludo, fíjense ustedes las metas en ocho estados. Ocho estados sobrecumplieron las metas, compañero. Amazonas, Trujillo, Zulia, Aragua, Nueva Esparta, Sucre, Anzuategui y del Tamacuro. Mi saludo desde aquí. El fortalecimiento del sector proteico en el marco del Día Mundial de la Pesca. Se exportó, bueno, hubo una buena actividad exportadora a Holanda, Francia, Estados Unidos, España y otros países. Propiciando un 37% del crecimiento del comercio internacional, de las ventas al mundo. El pescado venezolano que es un pez sano, jugoso, sabroso, muy sano. Porque aquí está prohibida la pesca artesanal. La pesca artesanal, perdón, corrijo. Está prohibida la pesca de arrastre. Y la pesca artesanal ocupa un espacio determinante. Y la pesca industrial es una pesca sana también. Y la unión de la pesca venezolana no solo da para ir cubriendo, como debe cubrirse cada vez más el mercado nacional, las necesidades nacionales, los combos CLAP. La pesca para los combos CLAP. Garantizar plenamente que los combos CLAP tengan su proteína animal y llegue el pescado. Y el pueblo que le llegue el CLAP coma pescado. Garantíceme usted, ministro Lealtellería, querido compañero mayor general de la patria. Aquí está, total exportado, 44.059 toneladas entre camarones, tajalí, cangrejos, algas, pulpos y otras especies. Son datos muy importantes, muy pero muy importantes. Hay un récord de producción por rubro, récord de producción de la sardina, de la pepitona, de la piscicultura, del atún. Aquí está el balance del año pasado. Y si el año pasado sobrepasamos la meta, sobrecumplimos la meta y se logró 241.000 toneladas, este año nos estamos planteando una meta que me parece modesta, pero espero que la sobrecumplamos también. Nos estamos planteando la meta de producir 250.000 toneladas de pescado para el pueblo de Venezuela. Buena meta, ojalá con el esfuerzo y el trabajo de los pescadores y pescadoras podamos lograr sobrepasarla, creo que sí, sobrepasarla. Vamos a ver un video sobre el Día Mundial de los pescadores, las pescadoras y los acuicultores artesanales. ¿Estamos listos? ¡Adelante, video! Un mar de jurelio, un mar de esperanza y esfuerzo diario. 2022 es el año, es nuestro año, año internacional de las y los pescadores y acuicultores artesanales. Nuestro comandante Chávez dio un paso valiente y se ha demostrado que el modelo ecosocialista es superior al capitalista. Ha recuperado la fauna de todos nuestros mares y hoy nuestros mares están florecientes. Nuestros hermanos pescadores y hermanas pescadoras hoy están en el centro de la batalla por la nueva economía y por la felicidad de la patria. Y lo celebramos resistiendo a las agresiones, renaciendo en cada amanecer y revolucionando nuestro oficio permanentemente para producir más y más proteína y en todos nuestros hogares se diga, ¡Venezuela come pescado! ¡Venezuela come pescado! ¡Venezuela come pescado! ¡Venezuela come pescado! Felicidades. La Venezuela azul, la Venezuela de la pesca. Hoy miércoles productivo, 26 de enero del año 2022. El año 2022 como que vino acelerado, ¿verdad? A mí no ha acelerado, chicos. Si ayer estábamos dándonos el abrazo al 31 de diciembre y ya estamos a 26 de enero, miércoles, y sin descansar un segundo trabajando, produciendo, este año tiene que ser mejor, muy bueno y de avance en la economía. Que nada ni nadie pretenda sabotear o descarrilar el esfuerzo y el trabajo de los venezolanos y venezolanas para tener una economía próspera en crecimiento productivo. Que nadie le meta el palo a la carreta, como dicen. Que nadie descarrile el esfuerzo que estamos haciendo. Que nadie pretenda desestabilizar a Venezuela otra vez. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas. Solo con paz, con estabilidad, con tranquilidad y mucho trabajo vamos a tener un año 2022 mejor que el año 2021. De crecimiento, de producción, de solidaridad, de superación de los problemas, de mejoría, de avance. Un año de avance, de crecimiento. Impulsándonos en qué? En la fe nacional, en la voluntad nacional, en la unión nacional, en los intereses colectivos de todos los venezolanos y todas las venezolanas. En el bien hacer las cosas. Bien hacerlas. Donde usted esté, donde le toque a usted. Donde esté su trincherita de trabajo, su trinchera de lucha. Hágalo bien. Sea pequeña, mediana o grande su responsabilidad. Hágalo bien. Cuidemos a Venezuela. Pongamos nuestros mejores sentimientos al frente de todo lo que hacemos día a día para que nuestra Venezuela cada vez sea mejor, para que nuestra Venezuela cada vez avance más. Ese debe ser el centro de nuestra conducta, el centro de nuestro esfuerzo. Y estoy seguro, porque lo he visto con estos ojos, yo lo he visto, tú lo has visto, nosotros lo hemos visto, que del trabajo viene la prosperidad, viene la felicidad, viene el crecimiento, viene la riqueza. Solo del trabajo, en paz. Viene lo bueno del trabajo. Viene lo bueno, viene del trabajo. Fíjense ustedes, vámonos inmediatamente, rapidito. Allá en la parroquia de San Francisco, municipio de San Francisco, en el estado de Zulia, sector El Bajo. Allá está la planta procesadora de camarones Confremarca, para que ustedes vean cómo este sector productivo, con vocación exportadora, arranca el año 2021, creciendo, trabajando. Allá está Olga Luisa Figueroa, Olga Luisa, viceministra de Pesca y Acuicultura. Acompañado de César Labarca, gerente general de Confremarca, vamos a darle este pase, para que le mostremos al país, que solo el trabajo trae la riqueza, trae la prosperidad, trae la felicidad. Adelante, por favor. Presidente, saludos feministas desde el estado de Zulia. Nos encontramos efectivamente en Confremarca, esta es una empresa que data de aproximadamente 30 años de su creación, y que en el año 2021 vivió esta transformación en la optimización de su proceso y del aseguramiento de la calidad del producto. Se expresa el crecimiento económico que ha vivido nuestro país en empresas como estas, en industrias como estas. Esta es una empresa que en estos momentos está procesando 40 toneladas día de este camarón de óptima calidad. Y tiene planteado a mediano plazo triplicar su capacidad de producción y sus instalaciones, así nos lo indican, y el ánimo y el ímpetu que tienen estos compañeros nos dicen eso. ¿Por qué? Porque han creído en este proyecto de país que nos hemos planteado, donde no nos vamos a detener ante las adversidades. Cabe resaltar, presidente, que esta es una empresa que genera 700 empleos directos y el 70% de sus trabajadores son mujeres, mujeres que están trabajando en el procesamiento de calidad de este producto. Lo voy a dejar con César Labarca, gerente general de esta empresa, y informarle también que en estos momentos nos acompaña nuestro director del Estado Zulia, el compañero Leonardo López. Muy buenas tardes, presidente, y muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos precisamente, como dice la viceministra y el director, viendo como un equipo de venezolanos y venezolanas trabajadores, damos lo mejor de lo mejor para que el producto de Venezuela sea un producto a nivel internacional, de primera calidad, en un mercado tan competido como es el mercado internacional del camarón. Bueno, presidente, cabe destacar que aproximadamente 30.000 toneladas de lo que se exportó el año pasado fue de camarón, y la expectativa que tiene este sector es que sean más de 50.000 lo que logremos exportar a los destinos que en su mayoría es Europa y China. Estamos dispuestos, tanto el Ministerio de Pesca como el sector camaronero, a seguir trabajando de la mano para ampliar ese campo de posible mercado que se le abra a este sector que ofrece un producto de excelente calidad. Adelante, presidente. Excelente calidad el producto. Aquí tenemos en La Guaira, aquí en este set de trabajo, a Fernando Villamizar, presidente de la Asociación Venezolana de Camarones, ¿verdad? Fernando, ¿cómo estás? Me alegra verte nuevamente. ¿Qué me puedes decir de las metas, de la actividad camaronera y de toda la actividad para este año 2022? Bienvenido. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Juan Laya Castro Sotelno. Nosotros el año pasado, con relación al 2020, hubo una superación en cuanto a los volúmenes de exportación del 30.31%. Las proyecciones para los próximos años van a ser aproximadamente, entre esas cifras, alrededor de un 35%. Lo que quiere decir que hemos pasado de 25.460 toneladas que tuvimos en el año 2020 a 35.540. Pero para los próximos dos años, nosotros tenemos estimado llegar a 100.000 toneladas al año y para dentro de cinco años, las proyecciones son 600.000 toneladas. Pasaríamos a ser el segundo país productores de Latinoamérica y con el futuro de ser el primero porque nosotros somos diseñados de esa manera, siempre lo mismo. Excelente. Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Camaroneros del País. Gracias. Gracias. Verdaderamente muy motivante para que ustedes vean la economía real, la que produce bienes y servicios, la que satisface necesidades, la que produce riqueza para el país, la que produce campo de trabajo, empleos. Es la economía que tenemos que favorecer, una poderosa economía real en crecimiento, la expansión de las fuerzas productivas. Todo esto que veníamos hablando de hace años y que nos ha permitido como doctrina, como plan, estrategia, enfrentar la más brutal guerra económica que jamás ha habido contra nuestro país en estos años 2018, 19, 20, 21. Bueno, ha sido el centro y la base para nosotros ir obteniendo resultados. Tenemos las ideas bien claras, vamos con las acciones correctas y además vamos obteniendo buenos resultados. Ideas claras, acciones correctas y buenos resultados. Expandiendo las fuerzas productivas, expandiendo las fuerzas de la economía real. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela, en primer lugar, para producir bienes y servicios donde el pueblo pueda acceder cada vez más, para producir riqueza física y monetaria. Porque todo lo que exportan, los camaroneros, pagan su impuesto aquí y es platica que entra para el país. ¿Y para dónde va la platica que entra de venta de productos al mundo? ¿Para dónde va? Se convierte en vivienda para los venezolanos, en educación pública para los niños y niñas, en salud pública. Se convierte en alimento y se tiene que convertir en mejora sustancial del ingreso, de los salarios de la gente que se deprimieron a nivel trágico en estos años tan duros que hemos vivido. ¿Verdad? Así que producir, producir, organizarse cada vez más, organizarse la asociación de camaroneros, la asociación de camaroneros es una organización empresarial. Bueno, pero los pescadores y pescadoras también tienen su organización. Aquí tenemos a varios voceros, a varias voceras. Por ejemplo, está Lorena Zuleyma Morales Morales. Lorena, vocera del Estado Mayor de la Pesca, del Eje Central del Estado de la Guaira. Además es vocera del puerto Pez Espada. Pez Espada, los dos Pez Espadas que me regalaron, ¿lo vieron? Espectacular, ¿verdad? De ahí deben salir, mira, unos filetes, compadre. Exquisitos, ¿ah? Los churrascos. Bueno, por eso estoy invitando para el sábado al gobernador de la Guaira, nuestro gobernador Terán y al gobernador, al alcalde del municipio Vargas de la Guaira. Los invito a la parrillita, a los dos. Una parrillita y se llevan los condimentos y se llevan el papelón con limón. Papelón con limón. ¿Ustedes les gusta el papelón con limón? La parrilla. ¿Y qué le echan? Picante. Picantico, ¿verdad? Bueno, están invitados, pues. Mira, está, para el que no lo había visto, mira, tremendo Pez Espada que me regalaron. Los acaban de pescar hoy, ahorita, Pez Espada, dos Pez Espada. Pez Espada. Espectaculares, miren. Eso, Pez Espada, pescado en el puerto de la Guaira, aquí, en la Guaira. Made in Venezuela. Para los que mal hablan de Venezuela. Esta es la Venezuela de verdad. La Venezuela bella. La Venezuela que trabaja, que sonríe, que cree, que ama. La Venezuela de la pasión venezolanista. ¡Que viva Venezuela, carajo! Esta es la Venezuela de verdad. Tres de la mañana salieron esos muchachos a pescar. Y como yo venía hoy para acá, para la Guaira, dijeron, bueno, estos dos Pez Espada se los vamos a regalar al presidente Nicolás Maduro, mejor conocido en la alta sociedad como Superbigote. Y ahí está, pues. Ustedes han visto a Superbigote. Con la mano de hierro. Y vieron a Silita, a la Super Silita. En el último Superbigote. No lo han visto. No lo tenemos por ahí. Eso está circulando por las redes. No lo han visto. Tiene Superbigote ahí a la mano. Impresionante, vale. Superbigote se va a combatir. Y ahora, comiendo Pez Espada, agarra más fuerza, pues. Vamos a oír a Lorena. Lorena, te quiero escuchar. Vos era, además del Congreso Bicentenario de los Pueblos por el Estado de la Guaira. Miembro del Consejo de Pescadores de Playa Verde. Y pescadora con 14 años, Lorena. Sí, de experiencia en el puerto de Pez Espada. Muy buenas tardes. ¿Cómo empezaste? Realmente la pescadora y mis padres y mis abuelos. ¿Y te enseñaron? Sí. Casi toda mi familia está registrada ahí en el puerto de Pez Espada. Y ahí nos encontramos día a día. Nosotros hacemos una pesca muy diferente a los demás puertos porque salimos de las 4 de la tarde y regresamos al día siguiente a las 8, más tardar 9 de la mañana. ¿Por qué el horario distinto? ¿A qué se debe? Es con redes. Con redes. Ah, yo las vi ahí. Es correcto. Correcto. Es con redes. Se sale simultáneamente todo ese equipo de tren de que usted ve ya de pescadores que ellos son unos titanes, son unos guerreros que salen a esa hora y toda la noche están pendientes, ¿verdad? ¿Toda la semana? ¿Qué días de la semana? Todos los días. Pescamos aproximadamente 22 días del mes. Y 8 días descansan. ¿Qué días descansan? Son 8 días cuando la luna está grande, que es lo que llamamos el crecimiento. Que hay que aprovecharlo al máximo. Cuando va la luna creciente, luna llena y después... Ellos se dedican a reparar todas sus artes de pesca y las mismas embarcaciones, los motores... ¿Cuándo es el mejor momento de pesca? Cuando la luna está baja. ¿Baja? Sí, lo que llaman el menguante. Agarramos aproximadamente 22 días de menguante y es donde ellos aprovechan siempre y cuando la mar esté, como dicen ellos, como un plato. Quiere decir que esté quieta y no tenga demasiado viento, brisa. Ahí es donde realmente aprovechamos porque es la mejor pesca. No se enredan las redes y no se convierten en unos mollos. O sea, se puede aceptar y pescar mejor cuando el mar está tranquilo. Correcto. Como pescaba nuestro Señor Jesucristo. Es correcto, pescador de hombre. Y así lo consideramos usted, pescador de hombres y mujeres, no solamente del Estado de La Guaira, sino de todo el país de Venezuela. Porque usted ha hecho algo maravilloso con nosotros. Es reconocerlo en todo el mundo entero, lo que es la pesca artesanal, sobre todo el Estado de La Guaira. Y con nuestro ministro Juan Laya, que usted le dio una responsabilidad, porque tenemos las tres R. Eso son muy importantes. Pero aquí tenemos un legado que realmente hemos peleado, hemos luchado. Y hoy por hoy, ¿verdad? Usted y aquí nuestro ministro que se casó con nosotros y nos ha empujado de una manera muy importante. Sé que somos difíciles, porque todos los pescadores somos difíciles. Está bien, es que sea difícil en la vida, rebelde. Sí. Somos muy difíciles, pero tenemos un corazón enorme y somos muy humanitarios. Y eso es algo muy importante que debemos tener. No solamente los pescadores, sino todos los venezolanos somos muy humanitarios. Todos. Muy bien. Lorena, te quiero decir. Tú dices que son difíciles, yo también soy difícil. Pero le tengo que decir a los pescadores y pescadoras de Venezuela, cuenten con todo mi apoyo como Presidente de la República. Y los problemas que vayan surgiendo, los iremos atendiendo y los iremos solucionando. Gracias, Lorena. Gracias a usted. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Amén. Para que tú veas lo difícil que soy. ¿Qué dice Superigote? ¿Estamos listos? ¿Te han visto Superigote? Ay, me causa mucha risa. Esta creación la convirtieron en noticia mundial. Es una creación de un grupo de artistas venezolanos. Si me perdonan, un grupo de jodedores. Que hizo esto para burlarse del imperio. ¿Verdad? Ellos no tienen a Superman. Si ellos tienen a Superman, nosotros tenemos a Superigote, chicos. ¿Ah? Vamos a verlo, pues. Para ver qué les parece. Señor, hay una emergencia sanitaria mundial. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Y el pueblo está organizado. Ya vienen en camino las vacunas. ¡Bloqueo, bloqueo, te doy! Por fin los destruiremos. Sufrirán, llorarán. Serán el epicentro mundial de la pandemia. ¡Distora! Es el bloqueo asesino. A sus puestos. ¡Los venceremos! ¡Los venceremos! ¡Los venceremos! ¡Los venceremos! ¡Ya lo doy! ¡Ya lo doy! ¡Indestructible! El Super Bigote, ¿qué te parece? El Super Bigote, pues. Contra Superman y el imperialismo, Super Bigote. Y Silita me dice, ¿cómo es que dice Silita? Los venceremos, la Super Silita. Y aparece Diosdado también, lo pasé muy rápido. Y aparece Nelsi, los super amigos, pues. Los super amigos bolivarianos. Bueno, hablando de Super Amigos, en este día tan especial, tan bonito, miércoles 26 de enero, no sé por qué estoy tan contento hoy. Estoy feliz hoy, miércoles 26 de enero, no sé de verdad. Castro Sotelo, estoy contento, ¿vale? Porque es un día histórico, de verdad, para el pueblo de Venezuela. Hoy, vámonos entonces al Estado Sucre. Allá, a la zona industrial del Peñón, en Cumaná, ¿verdad? En Cumaná, allá está Gilberto Pinto, almirante del pueblo, gobernador. Junto a la ministra Greicy Barrios, ministro de Agricultura Urbana. Junto a Johnny Acosta. Junto a Harold Admundaraim. En la planta de procesamiento de combos de pescado variados, para distribuirlo a los CLAP. Ahí está el objetivo. Buscar el pez. Movimiento de pescadores, pescadoras, todo el apoyo. Subir la producción de pescado, para que el pescado le llegue en el combo CLAP, en el plan de proteína animal, a la familia venezolana. Estamos conectados. Gilberto Pinto, gobernador electo por el pueblo del Estado Sucre. ¿Me escucha? ¡Adelante! Miércoles productivo, nos encontramos en la unidad de producción socio-agroalimentaria, Manuelita Sae, en compañía de nuestra ministra de Agricultura Urbana, Gracie Barrio, nos encontramos acompañados del señor Harold Amundaraim, su hijo, los trabajadores, y nuestro director del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura. En este miércoles productivo, desde esta unidad de producción, vamos a hacer un recorrido por toda la cadena de valor. Nos encontramos en el área de corte, preservando las medidas de bioseguridad, las medidas sanitarias, las medidas del control de calidad, con metas para este año incorporar de manera directa el CLAP pesquero, porque Venezuela dice que nosotros comemos pescado. Vamos a hacer el recorrido por la primera etapa de este proceso industrializador, y para ello vamos a dejar en uso de la palabra al señor Harold Amundaraim. Harold, para toda Venezuela, tú que has creído en las condiciones y las oportunidades que ha brindado el presidente Nicolás Maduro, acá para impulsar la economía productiva desde la pesca, luego que Sucre ha superado su meta del año pasado en 138%. Señor presidente, desde acá de Comaná, Estado Sucre, la planta Manuelita Sáez, nuestra familia que alberga 150 trabajadores comprometidos 100%, apostando a la economía de nuestro país, le decimos desde acá que cuente con nosotros en aumentar nuestra producción día a día para hacer llegar al pueblo venezolano proteína pesquera de calidad. Nosotros vamos a garantizar que el pescado llegue a la mesa de los y las venezolanas. Seguimos el recorrido y en esta ocasión va nuestro director regional del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, el compañero doctor Johnny Acosta. Saludos, presidente. Finalmente, si en el marco del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal nos encontramos evaluando el alcance de esta alianza estratégica que ha realizado el gobierno bolivariano con la empresa o la corporación Tintorera. Esta alianza parte y tiene como prioridad apuntalar y reimpulsar el aparato productivo de nuestro pueblo, de nuestro estado y, por supuesto, aportar también y garantizar el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Bueno, finalmente cierra nuestra ministra de Agricultura Urbana porque vamos a hacer el binomio indestructible Agricultura Urbana y Pesca para la mesa de los venezolanos. Ministra. Bueno, así es. Son instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Continuamos el trabajo. Desde acá todos y todas les recordamos que pueden producir porque producir es vencer y nosotros ¡venceremos! ¡Adelante, presidente! Muchas gracias. ¡Nosotros comemos pescado! Comemos pescado. Bueno, a comer pescado. A avanzar en todo el proceso de crecimiento, Castro Soteldo. Crecimiento productivo, producir los alimentos para Venezuela y para el mundo. Venezuela tiene un inmenso potencial para no solo producir los alimentos que necesita el pueblo de calidad y accesibles. Como lo demostramos el año pasado. Por ejemplo, en los CLAP pasamos, bueno, de hace unos años, 30% de los CLAP que iban a 7 millones de familias. Perdón, a 6 millones antes. Pasamos de 6 millones de familias. Y un 30% de esos CLAP producidos en el país pasamos a 7 millones de familias y un 96% de los CLAP producidos más de in Venezuela. Aquí, en la tierra venezolana aún. De verdad, es un crecimiento impresionante. Yo quisiera que el mayor general Leal Tellería nos hablara de estos avances. Le hablara a nuestro pueblo, le informara bien. Porque yo siempre sigo insistiendo. Nosotros tenemos una meta. Dos CLAP por mes a cada familia. Esa meta no me la quita a mí de la mente nadie. Nosotros vamos a lograr el CLAP quincenal. Lo tenemos que lograr como gran meta. Y además, mejorar la cantidad y la calidad de los productos que le llegan en el CLAP al pueblo y mejorar, regularizar y garantizar todo lo que es el plan de proteína animal. Carne, pollo, puerco y pescado. Completizco todo el alimento que el pueblo necesita. Directo, para liberar los recursos que el pueblo gana para otras cosas. Ese es el socialismo bolivariano en lo alimentario. Por favor, ministro. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Sí, definitivamente hicimos un esfuerzo de verdaderamente extraordinario. Luego de los embates, después de esta guerra y este bloqueo criminal, que definitivamente, bueno, dificultaba, impedía que pudiésemos traer la importación que necesitamos y aquellos productos que, de alguna manera, no completamos la producción nacional. Y ahí hicimos un esfuerzo muy grande, a través de la gran misión agro-venezuela, mi comandante en jefe, que la retomamos. Y a través de esta estrategia, bueno, nos dimos cuenta que articulando con todas las fuerzas productivas del país, desde el pequeño, los campesinos, los pescadores, el pequeño, mediano, la agroindustria en general, bueno, nos dimos cuenta el gran potencial que teníamos. Y a través de estos programas sociales, especialmente los CLAR, Plan Proteína, que es una inversión social muy importante para proteger a nuestro pueblo, ¿verdad? Para garantizarle la seguridad alimentaria, estos programas se han convertido en un apalancador del motor agroalimentario, ya que la inversión está acá, en nuestro país. Entonces, allí, bueno, donde hemos visto este crecimiento exponencial, mi comandante en jefe, de verdad, gracias a esta articulación, a todo este esfuerzo institucional, a sus lineamientos, a todo el apoyo que hemos tenido de todos los productores, nosotros podemos decir que algo que parecía muy difícil, realmente, ¿no?, lo alcanzamos. Y creo que podemos llegar, sin temor a equivocarme, con mucho esfuerzo, a ir sustituyendo todos aquellos alimentos con este gran potencial agrícola que tiene nuestro país. Y va poco a poco para definitivamente saldar esa deuda, que es garantizar, además de la seguridad alimentaria, que es el acceso oportuno y suficiente de los alimentos al pueblo, que todo lo que requeramos lo producamos aquí a Venezuela. Y en el caso del pescado, mi comandante en jefe, hemos visto, verdaderamente, desde el Ministerio de Alimentación, nuestro Instituto Nacional de Nutrición, que lleva las estadísticas, cómo ha sido el crecimiento exponencial del consumo del pescado. Miren, nosotros para el año 2019, Laya, estamos solamente, el consumo per cápita eran 5 kilos, y en el 2021, alcanzamos los 8 kilos per cápita. Y, por supuesto, que vamos a consolidar la meta, que son los 11 kilos de requerimientos mínimos del pueblo. Así que, bueno, lo importante es el patrón de consumo, mi comandante en jefe. Y gracias, bueno, a todo ese impulso que le ha dado Laya al Instituto Nacional de Nutrición para verdaderamente fortalecer lo que es el consumo del pescado. Un plan, un alimento con un contenido nutricional. Es la mejor proteína, definitivamente. Tiene muchas potencialidades, entre ellas, bueno, hierro, fósforo, zinc, todo lo que se deriva de ahí, el omega, protege el sistema inmunológico, y hemos alcanzado, de verdad, nuestro pueblo, bueno, fortaleciendo su cultura autóctona, sus potencialidades. Hoy en día, mi comandante jefe, estamos en 8 kilos per cápita. Eso es un gran logro y el pueblo, bueno, seguirá. Bueno, es que seguir avanzando. Mayor General Leal Tellería, miliciano, ministro del Poder Popular para la Alimentación, seguir avanzando, seguir avanzando. Quiero saludar un invitado muy especial. Se trata del representante, embajador, del Sistema de Alimentación y Agricultura de la ONU, de la FAO, el señor Alexis Bonte. Bienvenido, quisiera que nos diera su apreciación. ¿Cómo está la FAO? ¿Cómo marcha todo? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, señor presidente, y los ministros. Realmente, es un placer estar con ustedes, es un honor. gracias no solamente para la invitación, pero sobre todo para la energía, el compromiso, la inversión que se hace para este sector de pesca artesanal. Es una profesión muy noble porque aporta las proteínas animales, pero también es una profesión muy noble porque es difícil, peligroso, y eso me acuerdo de un momento que pasé en Camerún, en las lanchas con pescadores. Realmente es impresionante, es peligroso, y tengo que confesar, me ha dado miedo. Entonces, cada noche sabemos que los pescadores están trabajando para nuestra alimentación. También, gracias para este evento. Nosotros, a nivel de la FAO, tenemos una voluntad para colaborar con el Ministerio de Pesca, y es por eso también que a nivel mundial hemos decidido que este año es un año internacional de la pesca artesanal, que tiene dos objetivos. El primero es un reconocimiento y nuevamente un agradecimiento a los pescadores. Y el segundo objetivo es facilitar los diálogos entre los pescadores y las autoridades gubernamentales, de las academias, del sector privado. Realmente queremos que en cada país la voz de los pescadores sean oídas, entendidas, y que estén más involucrados en las políticas públicas, pero sobre todo en la implementación de estos programas. La semana pasada estuvimos con el señor ministro Olaya para revisar un poco la agenda de todo este año internacional, los eventos que podíamos organizar conjuntamente, y sobre todo hemos hablado de un programa que podíamos formular y implementar en conjunto con el Ministerio del Ecosocialismo que tiene la responsabilidad de un fondo que se llama GEF, Global Environment Fund, y como usted ha dicho muy bien, para medir un poco el impacto positivo de esta ley que ha prohibido la pesca de arrastre. No solamente eso es un componente del proyecto, pero queríamos hacer un componente productivo para mejorar los ingresos, la productividad de manera sostenible, por supuesto. Eso es un programa que queríamos llevar adelante con el Ministerio de Pesca. Quería solo también complementar, informarle que a nivel internacional habrá varios eventos aquí en Latinoamérica y también a nivel de la FAO en Roma, donde habrá un arion del subcomité de acuacultura y un arion del Comité Mundial de la Pesca. Y por supuesto, nuestra oficina aquí en Venezuela tiene toda la disposición para facilitar la participación como siempre muy activa del gobierno de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la FAO, Sistema de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A su embajador representante oficial ante la República Bolivariana de Venezuela, Alexis Bonte. Gracias por sus palabras. Cuente la FAO con toda nuestra colaboración, con todo nuestro aprecio. Verdaderamente valoramos mucho su presencia, su asesoría, sus ideas, sus propuestas, sus proyectos y pueden contar con Venezuela para todos los eventos latinoamericanos, mundiales. Allí estará nuestra experiencia modesta, allí estará nuestra voz, allí estará nuestra participación en la primera línea, siempre apoyando los esfuerzos del Sistema de Naciones Unidas para garantizar el bien y la justicia mundial para garantizar el desarrollo equitativo de la humanidad en paz, el Sistema de Naciones Unidas. De verdad, valoramos mucho siempre todo el Sistema de Naciones Unidas, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, todos. Ayer nuestra vicepresidenta encabezó la delegación de Venezuela para la presentación del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Fue extraordinario, fue un éxito total, fue una victoria de la verdad de Venezuela, de la verdad de los derechos humanos de Venezuela ante el Consejo de Ginebra. Quiero felicitar a la vicepresidenta ejecutiva, a toda la comisión del Estado venezolano, porque fue el Estado venezolano como un todo que fue a esta tercera presentación del examen periódico universal de la ONU. Allí siempre estuvieron las opiniones extremistas de los golpistas derrotados, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia y algunos coros destemplados de algunos gobiernos de Europa, pero quedaron aislados, quedaron solos, ya no tienen que decir sobre Venezuela. Venezuela triunfó con su verdad, dato en mano, hemos resistido y los hemos derrotado en todos los planos, ahora los derrotamos en el plano del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Ninguna mentira podrá pasar sobre la verdad poderosa de la democracia venezolana. Este es el tercer examen periódico universal, el primer examen me tocó presentarlo a mí el 7 de octubre del 2011, era canciller del comandante Chávez y allí fuimos y ya estaban los ataques, los ataques de los mismos de siempre y nosotros los detuvimos y los derrotamos. Esta es la tercera vez y de verdad ha sido refrescante esa jornada de ayer, fortalece a la democracia venezolana, fortalece el gentilicio venezolano, por eso felicito a la vicepresidenta ejecutiva, porque de verdad esto ha sido tremendo golpe de bien y de verdad, de verdad. Así es, y agradezco a los países, a los gobiernos del mundo, más de 100 gobiernos del mundo, bien hablando de Venezuela, bien poniendo a Venezuela, respetando a Venezuela, reconociendo a Venezuela y un puñadito así chiquitico, cada vez más chiquitico, cada vez con más odio y cada vez más derrotado, mal hablando de Venezuela. Ah, yo he dicho, miren, los venezolanos y venezolanas, tenemos que repudiar a los que hablen mal de nuestra patria, hay que hablar bien, hay que orar por Venezuela, hay que actuar bien por Venezuela, ya basta, ya basta de mal hablar sobre Venezuela, ya basta de todo ese odio y esa xenofobia que ha sembrado la derecha fascista en América Latina contra los venezolanos y las venezolanas, ya basta, ya basta, salgámosle al paso de frente, no importa si usted es chavista o no es chavista o es independiente, yo lo llamo a que unamos las fuerzas como venezolanos para hablar bien del país, para defender a Venezuela, para bien poner a Venezuela, para bien hablar de Venezuela, para cuidar a nuestro país. excelente, bueno, excelente, de verdad, bueno, fíjense ustedes, ayer también, esto es una noticia que yo doy con tristeza, de verdad, como caraquista, pero tengo que extender mis felicitaciones a los navegantes del Magallanes que han quedado campeones de la liga de béisbol profesional de Venezuela, Felicitaciones y bendiciones para su manager, Romero, y para el equipo, ahora son Venezuela, impresionante, bueno, fue tremenda serie, yo la vi por Tele Tuya, es un canal de televisión venezolano, muy bueno, los narradores, los comentaristas, muy buenos, buenos, profesionales, de buen nivel, cuando uno es béisbolero, uno puede, para uno es clave, si uno va a ver un juego de béisbol tiene que ser bien narrado y bien comentado, si no cambia el canal, excelente Tele Tuya, lo felicito, Tele Tuya, de verdad, excelente, extraordinario, el trabajo que hicieron, la serie estuvo impecable, arrancó Caribe de Oriente que se escribe con C de Caracas, arrancó ganando los dos primeros juegos, luego vinieron los magallaneros y empataron, ganaron dos juegos en Valencia, el quinto juego se jugó en Valencia y lo ganó Caribe, tremendo juego, los cinco primeros juegos, eso bueno, cerradito pues, un poco lo que fallaba era el picheo, pero el bateo, tremendo, el sexto juego lo jugaron en Portola Cruz y lo ganó Magallanes cómodo, fue el único juego que hubo facilidad para ganarlo de uno de los dos equipos y ayer fue tremendo juego, compadre, hasta el último inning, hasta el último out que le hicieron a William Astudillo, hombre en primera y segunda, dos outs, y el hombre pegó una línea que le salió un poco floja, Astudillo es uno de los mejores jugadores de Caribe de Oriente y del país, era el hombre llamado a pegarla contra la pared y darle el triunfo a Caribe, pero no fue así, le salió una bombita y quedó campeón Magallanes, felicitaciones a los navegantes del Magallanes, ahora van a Santo Domingo, el 28 de enero se estrena, se inaugura la serie del Caribe, el viernes, vamos a estar pendientes, tempranera la serie del Caribe este año, ¿verdad? del 28 de enero al 3 de febrero, Venezuela juega el 28 de enero con Colombia a las 3 de la tarde, el sábado 29 con México, el domingo con Puerto Rico, el lunes con Panamá y el martes con Dominicana en la primera ronda de clasificación, vamos a estar pendientes para disfrutar del equipo de Venezuela, este año va a ser representado por los gloriosos navegantes del Magallanes, felicidades, pues, comandante Chávez debe estar feliz, su espíritu inmortal debe estar celebrando allá en el cielo, bueno, vamos a seguir miércoles de economía, vámonos directo a San Felipe, la tierra de María Leónza, allá en Yaracuy, en la parroquia Albarico, sector El Marrón, allá está el sistema de producción piscícola de tilapia, en la granja El Secreto, que nadie lo sepa, allá está Miguel Carpio, viceministro de producción pesquera primaria, en la granja piscícola El Secreto, se encuentra acompañado de Daniel Sánchez, presidente de la granja El Secreto, me gustaría que me contara por qué se llama así, y de otro grupo de compañeros, adelante, viceministro Miguel Carpio. Saludos, presidente, desde acá, desde El Marrón, Estado de Yaracuy, estamos muy gratos y muy satisfechos por este miércoles productivo, hoy, desde acá, de las granjas, El Secreto, desde aquí, presidente, le damos las felicitaciones, el Día Internacional del Pescador, a todos los pescadores y acuicultores también que se han dedicado, porque Venezuela no es nada más la pesca, también tenemos un sector acuícola productivo, que hoy, Daniel Sánchez, junto con un equipo, nos va a demostrar cómo han hecho para desarrollar un cultivo, el cultivo de la tilapia, un pez con excelentes bondades para nuestra patria y para, con calidad de exportación para el mundo. Desde acá también acompaña nuestro camarada Alvin Matute, que es el compañero de desarrollo económico del Estado de Aracuy, nuestro vocero del Compa, Ramón Méndez, y también se encuentra con nosotros Daniel Domínguez, que es parte de este equipo de la granja El Secreto y sin más preámbulo le damos el pase a Daniel Sánchez para que le damos cómo es El Secreto. Bienvenido, presidente. Permito quitarme aquí el tapabocas para conversar con usted. Esta es nuestra granja Piscicula El Secreto, empezamos este hermoso proyecto en el 2014 gracias a un crédito, un capital semilla que nos dio el presidente Chávez a través del Banco Agrícola en su momento. Tenemos 32 tanques con última tecnología para la producción de tilapia roja. Es un pez hermoso, de excelente sabor. Le voy a llevar a Miraflores, un pez para que celebre el 4 de febrero. El viernes se lo voy a llevar. Estamos produciendo aquí 200.000 kilos anuales de pescado en la granja. Tenemos más de 20 trabajadores aquí directos, comprometidos, trabajadores que están comprometidos con la producción, con la empresa, con el trabajo. Usted hablaba hace un rato que el trabajo dignifica y así lo concebimos nosotros aquí. Eso es la fase 1 de la que le estoy hablando. Ya estamos trabajando en la fase 2 porque vamos a casi cuadriplicar nuestra capacidad de producción. Por allá atrás están las máquinas trabajando, no descansamos. La meta es llegar a un millón de kilos este año. Y bueno, siempre adelante, siempre adelante, presidente. También lo escuché decir que la primera combatiente, Silia Silita, come mucho ceviche. Este es el mejor pescado, va a ser ceviche. Y por eso se lo voy a llevar para allá para que lo pruebe. Bueno, por ahí hay muchas cosas que le quería decir. Por ahí, vi en sus redes hace poco que hablaba de Martin Luther King, decía que cuando no podemos volar corramos, que cuando no podamos correr caminemos, cuando no podemos caminar gateemos, cuando no podamos gatearnos arrastremos, pero siempre vamos adelante, trabajando y avanzando. Adelante, presidente. Daniel, mira, aquí la gente está contenta contigo, tus palabras son motivantes, nos emocionan. Allá Miguel Carpio como que siguió hablando, Miguelito, Miguelito, nos dieron el pase para acá, Miguelito. Avísale a Miguel, vale, que se quedó pegado. Ahí están estas piscinas de tilapia. me dicen que esa tilapia se parece mucho al pargo, es una familia de agua dulce del pargo y que es muy buena como dice Daniel para el ceviche. Silia prepara un ceviche inigualable, de verdad. Ah, Silita, ahí viene sin cebolla, pues yo, ustedes dirán, bueno, yo no como cebolla, no me gusta, tengo mis razones ideológicas. Tengo mis razones. Pero, yo me como el ceviche exquisito, sin cebolla. Al que le gusta la cebolla, yo no lo puedo entender. No me hagan tratar de entender qué sienten el que come cebolla, no puedo. Cada quien tiene algún alimento que no le gusta, ¿verdad? Alguien. Alguien no le gusta la piña, por ejemplo. Y uno dice que, usted está loco, no le gusta la piña. Y así hay gente, no le gusta la lechosa, por ejemplo. Hay comidas que a uno no le gustan. A mí es la cebolla, tengo mis razones históricas. Pero yo me como un ceviche de espanto y brinco, ¿yo? Me parece exquisito toda la técnica del ceviche. El pargo es muy bueno para el ceviche también. Y su primo hermano de la tilapia también es muy bueno. Daniel, de verdad, pásale micrófono a Daniel, Miguelito. Mira, Daniel, entonces tú ya tienes prácticamente ocho años en este proyecto. De verdad, me parece tremendo porque eres un joven. ¿Qué edad tienes tú, Daniel? ¿Por qué le pusieron el secreto a este proyecto de tilapia? Cuéntamelo. Eso lo podemos contar pero en otro horario, presidente. ¿Por qué le pusimos el secreto? Pero bueno, llama la atención que es lo importante y nos sirve para mercadearlo en el mundo. Como decía el vice Carpio, esto es un producto con mucha vocación de exportación. sí, tenemos aquí, vamos para 10 años y siempre hemos contado con el apoyo del Estado, de las autoridades. Sí, yo tengo 39 años, presidente, y estamos a la orden por aquí. Ojalá algún día pueda venir y visitarnos y ver esto en vivo, en persona, que siempre es distinto. Pero bueno, siempre para adelante. vamos a estar, te lo aseguro, mi saludo a todos tus trabajadores, a las trabajadoras y a todo el pueblo de Yaracuy, Miguelito, Daniel, compañeros, hasta la victoria siempre. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Amén. Bueno, fíjense ustedes, ahorita vamos a dar un cambio radical. nos vamos desde el mar, desde la mar, nos vamos desde la actividad de la acuicultura, de la, toda la actividad piscícola, nos vamos a las ferias de San Sebastián, en San Cristóbal, ¿verdad? Estado Táchira, nos vamos desde la mar, desde la guaira, pasamos el llano venezolano, pasamos los andes venezolanos, llegamos a San Cristóbal, hoy, en una actividad de miércoles productivo, aprovechando la feria de San Sebastián, ¿correcto? La feria de San Cristóbal, ayer estuve con Freddy Bernal, me estuvo hablando de todos los proyectos ganaderos, de todos los proyectos productivos, y le dije, Freddy, mañana vamos a hacer un pase contigo, Freddy, gobernador Naguara, Freddy Bernal, gobernador del Táchira, su tierra natal, su tierra amada, la tierra que lo parió, allá está Freddy Bernal, con su tapabocas, porque vamos a mostrar, bueno, toda la exposición ganadera, en el parque Don Jorge Villamizar, allá está el parque de exposición en San Cristóbal, se encuentra acompañado de Edgar Medina, presidente de la asociación de ganaderos del estado Táchira, y bueno, qué buenas noticias le tiene Freddy, Edgar, a nuestro pueblo, en este esfuerzo productivo 2022, adelante, San Cristóbal. Saludos, compatoto presidente, sí, efectivamente, aquí estamos hoy asistiendo a la feria ganadera más antigua de Venezuela, esta es la feria número 66 de la asociación de ganaderos del Táchira, es importante señalar, presidente, que la relación con la asociación de ganaderos comenzó hace tres años cuando usted me envió a una tarea que era rescatar la paz y la soberanía, porque resulta, presidente, que aquí en este estado y hay que recordarlo, las bandas paramilitares secuestraban a los ganaderos y aquí ellos no podían ir a las fincas porque tenían que pagar extorsión a bandas criminales y algunas fincas estaban ocupadas por las mafias, entonces lo primero que hicimos por instrucciones suyas fue conversar con ellos, con la directiva de la asociación de ganaderos del Táchira y le dije cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y comenzamos con hechos más que las palabras a resolver, a resolver, a trabajar. En un año habíamos terminado el dolor de la presencia paramilitar en el estado y ellos comenzaron a volver ya a sus fincas, a sus sectores productivos, luego comenzamos la coordinación para apoyarlo a ellos y a los productores con el combustible, con el gasoil y en sí presidente se ha establecido una relación de trabajo entre ambos. Hoy el estado Táchira y con mucho orgullo hay que decirlo, somos el sexto productor de carne con 750 mil cabezas de ganado pero pretendemos presidente ir a 1.200 mil cabezas de ganado pasar de 2.000 toeladas de carne a 3.500 y somos presidente el segundo productor de leche de este país hoy producimos 800 mil litros de leche pero pretendemos elevarlo a 2 millones de litros y lo más importante presidente es que tenemos ganado al principal capital ¿quién es? a los ganaderos los ganaderos que lo que pedían al gobierno de nosotros era paz tranquilidad y oportunidades para trabajar y en ese sentido estamos entonces en medio de la feria internacional de San Sebastián esto es una feria de tradición presidente yo venía aquí con mi mamá mi mamá me traía aquí a ver el ganado porque hoy aquí hay estas son las mejores ganaderías de toda Venezuela aquí se está mostrando la genética pero también la tecnología para mejorar la producción de la carne y la producción de leche entonces presidente me gustaría que escuche aquí a Edgar Medina presidente de la asociación de ganaderos por supuesto que está al frente de esta batalla y le digo presidente aquí hemos hecho una alianza de ganar-ganar ganar para el Táchira ganar para el país ganar para la unidad de los táchirenses y fundamentalmente como yo lo dije en la campaña electoral lo me comprometí en hacer del Táchira uno de los estados más prósperos del occidente del país y lo vamos a hacer con los ganaderos adelante y con los productores gracias gobernador gracias presidente por estar aquí hoy virtualmente a través de las pantallas en la asociación de ganaderos del estado Táchira en el parque don Jorge de Llamizar bueno como lo decía el gobernador ya es parte de la historia que hemos vivido estos últimos años el trabajo conjunto el trabajo de producción el trabajo de rescate y dignificación del gremio ganadero pecuario aquí hemos tenido la presencia presidente del ministro Castro Soteldo que le hemos hecho algunos pedimentos los cuales hemos venido poco a poco llevando a cabo en insumos en trabajo que hemos logrado subir la producción estamos ganados hay la idea de producir y garantizar como usted lo dice la verdadera soberanía alimentaria de este país a través de la carne y la leche el estado Táchira por su situación geográfica por el contenido de sus tierras es el estado donde se vienen a cebar los animales que vienen de Apure de Varina por su suelo rico por su contenido en pastos artificiales pero que también de aquí alimentamos gran parte del territorio nacional el centro del país el oriente el estado Nueva Esparta los estados centrales Aragua Carabobo y Distrito Federal tienen nuestros productos porque aquí existen mataderos industriales donde se mata el ganado que ya está terminado y va a los centros del país como también lo hacemos con el tema de la hortaliza con el tema de la agricultura en nuestras altas montañas pero no solamente eso presidente también tenemos que decirle que el Táchira está abonado a seguir siendo el estado productor agrícola y que queremos el apoyo de todo el gobierno nacional el gobierno regional como lo dijo el gobernador desde que era protector empezó a trabajar con la asociación de ganaderos y ahora como gobernador mucho más el compromiso que tenemos para sacar todo el estado y a Venezuela apoyarlo pero también necesitamos presidente el apoyo de los entes nacionales políticas hacia nuestro sector el crédito agrícola es importante que lo volvamos a rescatar puesto que aquí vimos nosotros presidente una muestra de la ganadería que tenemos la semana pasada tuvimos la feria bufalina es importante destacar presidente que tuvimos acá en el parque el presidente de la asociación de ganaderos de bufalos de México pero también el presidente de la asociación de búfalos de Paraguay y se quedaron sorprendidos de la alta genética que tenemos nosotros los venezolanos lo que estamos haciendo pero no solamente en el sector bufalino en el sector ganadero aquí estamos las mejores ganaderías 25 ganaderías a nivel nacional 250 ejemplares genéticamente puros muestra de lo que hacemos los venezolanos muestra de lo que tenemos los productores venezolanos para darle al país y para darle al mundo entero creemos presidente en las exportaciones de ganado pero a término presidente que sean ganados cebajos en Venezuela que sean ganados terminados en Venezuela y que los podamos exportar como usted lo está haciendo a nivel de los países orientales a través del convenio que usted ha realizado es una importante muestra de lo que tenemos los venezolanos pero también es una importante muestra de lo que vamos a lograr más adelante con el apoyo de cada uno de las personas involucradas en la cadena productiva del país así que presidente solamente nos queda invitarlo para que venga a San Cristóbal para que venga aquí a la asociación de ganaderos para que vea como los productores está toda mi junta directiva aquí con nosotros trabajando de frente de sol a sol para que esta feria agropecuaria número 66 la más vieja del estado la más grande siga siendo como siempre un orgullo para todos los venezolanos y orgullo para los tachirenses pero presidente como lo hemos venido diciendo esta es la gente que no se fue del país esta es la gente que junto con nosotros resistió el bloqueo la guerra económica el paramilitarismo que ya no existe en Táchira la pandemia y siguen trabajando entonces ¿qué necesita? bueno lo que usted ha venido haciendo presidente aquí ha estado el ministro Castro Sotel en varias oportunidades hemos comenzado con Pequibén un mecanismo para los insumos pero es importante que Pequibén se meta con mayor fuerza con mayor músculo y es muy importante presidente la cartera agrícola pues como yo lo hemos dicho ¿qué nos interesa a nosotros? que el que tenga mil cabezas pase a tener dos mil que el que tenga cien empleados pase a tener doscientos ¿por qué? porque es generación de empleo de alimento soberanía alimentaria y calidad de vida para todos los tachirenses y todos los venezolanos y con nosotros como lo dijo Edgar Medina nos está acompañando la totalidad de la junta directiva de la asociación de ganaderos del estado Táchira adelante presidente saludos a todos los ganaderos ganaderas trabajadores y trabajadoras yo quisiera que el ministro Castro Soteldo que es un apasionado de la ganadería de la producción de carne de leche bueno me diera su apreciación de este renacimiento productivo del Táchira el renacimiento la R del renacimiento el renacimiento productivo del estado Táchira Castro Soteldo por favor muchas gracias compañero presidente muy buena tarde a todo nuestro pueblo especialmente a nuestros campesinos productores y productoras del país es verdad que siempre nos ha maravillado la fortaleza de los tachirenses en el área productiva la gente cree que los Andes es únicamente para turismo sin embargo allí se produce un alto porcentaje de los alimentos que consumimos en el país la hortaliza el café el tema de la ganadería en todas sus expresiones como bien lo señalaba el presidente de Azogata y precisamente el día de ayer y hoy por unas instrucciones que usted le daba a la compañera vicepresidenta y al vicepresidente Tarek Laisami estuvimos reunidos los ministros del gabinete económico haciendo una propuesta de encadenamiento productivo y el sector agroindustrial en este sentido planteaba la necesidad de hacerse encadenamiento y entre otras cosas planteamos la necesidad de reforzar y fortalecer el tema de la cartera productiva y hoy hicimos entrega a la compañera Delsi y a la compañera Tarek de una propuesta en donde estamos diseñando mecanismos mecanismos de financiación distintos a los tradicionales que hemos venido trabajando de manera secreta así como la granja de tilapia de Daniel para fortalecer el tema de la financiación del sector productivo y precisamente me informaba el presidente de la SUNAVAL de la Superintendencia Nacional de Valores el crecimiento que han tenido los títulos y certificados financieros ganaderos que se han emitido que se han vendido a buen precio que ha permitido una generación de ingresos y de financiación y en ese sentido ir creciendo con esquemas diferentes le hicimos una propuesta a la compañera Delsi también para la potenciación y fortalecimiento del Banco Agrícola que ha sido el banco bandera nuestro en materia de desarrollo agrícola y hay unos esquemas allí también que seguramente van a ser considerados por el equipo del Gabinete Económico y en este sentido ampliar los mecanismos y la cantidad de recursos monetarios en las distintas expresiones que existan actualmente en el mundo financiero vinculadas y focalizadas al sector agroproductivo correcto bueno tenemos que seguir avanzando Freddy Bernal gobernador con la experiencia del Táchira el Táchira ha sido uno de los estados que durante 60 años ha sufrido los embates de la guerra colombiana del delito colombiano el secuestro el robo de vehículos para llevárselos a Colombia el narcotráfico el paramilitarismo la extorsión el chantaje el Táchira ha sido una víctima de todo el conflicto y la guerra colombiana y el delito que se cree en Colombia impacta la vida del Táchira y con la guerra económica también desde Colombia y desde el norte de Santander se impulsó una guerra económica brutal afortunadamente vamos poniendo orden donde hay que poner orden y conquistando y logrando la paz defendiendo la paz jugándola bien jugada para garantizarle al pueblo del Táchira sus condiciones para la prosperidad económica una nueva prosperidad económica recuperar la prosperidad social vital recuperar la prosperidad social y avanzar hacia un país integrado armónico bondadoso de gran felicidad social de máxima felicidad social para decirlo con el libertador Simón Bolívar el Táchira tiene una historia grandiosa ha parido grandes hombres y grandes mujeres también el Táchira alimentó los ejércitos libertadores en todas las épocas desde el primer día de la guerra de independencia hasta el último día ahí estuvo el Táchira y los táchirenses y los andinos Freddy Bernal ¿qué más le podemos decir de esta feria ganadera del esfuerzo del Táchira a todo el pueblo de Venezuela adelante Freddy gente estamos demostrando como usted lo ha señalado la capacidad de este estado que es un estado agrícola pecuario industrial turístico pero una característica particular como lo dice aquí de Garmedina es que somos un estado de ceba por los elementos climatológicos en Marinas y Apure llega la sequía pero en Táchira tenemos pastos verdes casi todo el año eso nos permite nosotros engordar el ganado para lanzarlo al resto de Venezuela tenemos una capacidad industrial presidente inmensa en esto para la exportación y la exportación de ganado precisamente esta feria es para imprimirle mayor genética y tener mejores animales y mayor cantidad de leche así que bueno presidente ya está abierto el camino lo más duro que era la violencia paramilitar está resuelto y aquí hay toda la voluntad de los ganaderos y por supuesto de mi persona y de usted y de mí a través de mí a través de usted sí bueno presidente aquí lo que hay que seguir trabajando es muy importante lo de la cartera agrícola que acaba de señalar Catrozoteldo fundamental que sigamos con el apoyo de Pequibén y por supuesto seguir articulando para producir más y mejor alimentos para todos los venezolanos adelante presidente Tachira desde la Guaira al Tachira de mí hacia usted de usted hacia mí desde el Tachira a la Guaira avanzando produciendo trabajando por la felicidad social de Venezuela por la Venezuela potencia miércoles hoy miércoles 26 de enero buen día para Venezuela día de victoria día de trabajo día de resultado día de esfuerzo Venezuela 26 de enero miércoles de economía pescadores y pescadoras de la patria hoy hemos pescado otra victoria muchas gracias hoy hemos pescado otra gran victoria hasta la victoria siempre Venezuela que viva Venezuela que vivan los pescadores y pescadoras música gracias gracias Venezuela buenas noches hasta la próxima 21 de enero a los palistero dile a cálquete que me traiga los palisteros los palisteros los palisteros los palisteros dile a cálquete que me traiga los palisteros los palisteros suenan como es cuando se lo toca baila suble Los paliteros, los paliteros y la calcete que me traiga los paliteros Tócame el tambor, tócame el ardiente, pa' que baile bueno el presidente Los paliteros, los paliteros y la calcete que me traiga los paliteros Repícalo cuero, repícalo así, que lo baile el presidente y también Juan Luis Los paliteros, los paliteros y la calcete que me traiga los paliteros Los paliteros, los paliteros y la calcete que me traiga los paliteros Los paliteros, los paliteros y la calcete que me traiga los paliteros Que me traiga amigos cantando, que me traiga los paliteros Que me traiga los paliteros, que me traiga los paliteros Que le turbo ese cuero, que me traiga los paliteros A bailar los tamboreros, que me traigan los paliteros. Los paliteros, que me traigan, que me traigan los paliteros. A bailar buenos, a bailar buenos, paliteros, paliteros. Los paliteros, los paliteros, si tú eras bueno, si tú eras bueno. Yo era como bueno, yo era como bueno. Ay, pues están tocando, muérez a su ley. ¡Los paliteros! 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 Están sonando, es como es Están tocando el tambor del azule Están sonando, es como es Están tocando el tambor del azule Y están sonando, ella como es Dale tamborero pa' moverlo bien, esta zona al sol... Miércoles productivo y de economía, así lo cataloga el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros desde el Estado de La Guaira y con contactos en diferentes entidades del país a propósito de este apoyo que mantiene el Estado venezolano y el Ejecutivo Nacional con el sector pesquero de nuestro país.